...una de sus obras, es el que nos tiene que guiar a nosotros para ser fieles a ese tipo de hombre, no de literatos, no de artista, a ese tipo de hombre, que el hombre está siempre antes que el artista. Esta noche de recuerdo, este brindín, por Pierrot, ahí está Martí Corena.